¿Sabías que el fármaco actual más efectivo para tratar la malaria proviene de una planta que se utilizaba en la medicina tradicional china desde hace más de 2000 años? Debemos este importante descubrimiento a la investigadora china Yuyu Tu. Yuyu Tu nació en el seno de una familia acomodada en 1930 en la ciudad china de Ningbo. Su madre y su padre le facilitaron el acceso a los mejores colegios de la zona. Sin embargo, a los 16 años, enfermó de tuberculosis y debió interrumpir sus estudios durante dos años. Ese periodo fue determinante para tomar la decisión de realizar estudios superiores relacionados con la investigación médica. Así que tras superar los exámenes de acceso a la universidad, fue aceptada en el departamento de farmacia de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pekín. Se formó en farmacognosia, química médica y fitoquímica, materias impartidas por profesorado que había estudiado en países occidentales. Y profundizó en los orígenes de las plantas medicinales, su clasificación botánica y en la obtención de los ingredientes activos de plantas y en su estudio químico. Todo desde una perspectiva diferente a la medicina tradicional china. Yuyu Tu se graduó en 1955 y fue destinada a trabajar en un instituto de la Academia de Medicina Tradicional China. En ese tiempo, las tropas de Vietnam del Sur y su aliado estadounidense luchaban contra las de Vietnam del Norte. Y ambos ejércitos sufrían los efectos de la malaria, una enfermedad epidémica causada por parásitos del género Plasmodium potencialmente mortal, que comenzaba a ser resistente a los fármacos utilizados hasta el momento, cloroquina y quinina. Como medida de apoyo al régimen vietnamita, el dirigente comunista Mao Zedong comienza un programa de investigación militar y secreto, el Proyecto 523, y pone al frente del mismo a Yuyu Tu. El objetivo era encontrar un nuevo fármaco efectivo contra la malaria en los remedios de la medicina tradicional china, un reto que supuso tener que renunciar al cuidado de sus dos hijas de 1 y 4 años de edad durante 3 años. China se encontraba en plena revolución cultural y eran tiempos difíciles para la comunidad científica china. Después de revisar numerosos tratados, recetas y remedios de la medicina tradicional china, Yuyu Tu y su equipo seleccionaron aquellos que pudieran tener actividad antimalárica, entre ellos los extractos de la planta Artemisia annua, una especie de ajenjo que estaba descrito en un tratado médico del año 168 a. C. Inicialmente, el extracto de la planta no tuvo ningún efecto protector, pero tras revisar las recetas, Yuyu Tu se dio cuenta de que la cocción que se hacía como método de extracción podría destruir el principio activo. En 1971 lograron obtener un extracto altamente eficaz contra el parásito y un año más tarde se logró identificar y purificar la molécula responsable, la artemicinina. En 1979 se publicó el primer estudio científico en inglés describiendo los excelentes resultados del compuesto contra el parásito Plasmodium falciparum. Siguiendo la tradición comunista, no había firmantes, lo que contribuyó a que Yuyu Tu y su excepcional hallazgo permaneciesen en la sombra durante años. Junto con la artemicinina, el proyecto 523 permitió desarrollar otra serie de productos que se emplean en combinación con artemicinina, y gracias a su alta eficacia, es el tratamiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud desde 2006. Entre otros muchos reconocimientos, Yuyu Tu obtuvo en 2015 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su papel en el descubrimiento y desarrollo de la artemicinina, siendo una de las pocas mujeres que ha recibido este galardón. Actualmente, la artemicinina se sigue extrayendo de la genjo y es usada junto a otros fármacos. Gracias a esta investigación, se ha logrado reducir los casos de muerte por malaria un 20% en personas adultas y hasta un 30% en la infancia. Esto supone salvar cada año más de 100.000 vida solo en África, uno de los continentes más castigados por esta enfermedad.